Aplausos Toda dentro de mí Porque tú estás aquí Corazón Tú me has deseado Porque mi alma está llena de luz Porque ya aquí dentro estás tú Como un rayo de flor De gracia Señor Por haberme aportado el perdón Por sentir al centro de mí Y es que quiero ser digno de mí De gracia Señor Porque mi alma está llena de luz 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 Y es que quiero ser digno de luz y este tío sartén, y no le dí. Garazías, señor, por venir a nuestra llena de luz, por venir a mi dentro de la estación, por venir a la estación, y no le dí. Garazías, señor, por venir a nuestra llena de luz, por venir a nuestra llena de luz, y no le dí.